Va a una gira, yo lo escuché a él dándole a conocer la gira que va a realizar a México y de ahí sigue en otros países, contratado con la sopa de cargón, sigue vigente la sopa. Es que no pasa de moda, la sopa de Pilo, y el huepa. Y sabe que me impresiona de Pilo, la edad de él. Y la energía que tiene, la fuerza. Pilo ya va a cumplir los 70. Sí, y en el escenario Pilo se transforma, es otro. Sí. Vamos, Neto. Así es, don Eduardo, en vivo y en directo a esta hora de la mañana desde el principal puerto aéreo sobre los viajeros. Pues como ustedes lo han manifestado, don Eduardo, Cecia, Raquel, Dora Carolina, sale esta mañana. ¿O sabe quién viaja? ¡Uepa! Así es, ¿sabe quién viaja? Ya, es él. ¿Quién lo va a saber quién es? ¡Uepa! Pompilio Tejeda, un hombre que se mantiene activo, dinámico, tiene 70 años, debo de decirlo, 70 años, pero este hombre como que no le entran los años. Pompilio Tejeda, Pompilio Tejeda, banda de la banda blanca, sopa de caracol, papá. ¿Verdad, Pilo? ¡Buenos días! ¿Cómo están? Buenos días, es un honor saludarlos. Estamos contentos, don Eduardo, Cecia, Carolina, porque voy para México, voy a... muchos dirán, este va a ir a recibir el año nuevo a México. No, voy a trabajar y para mí es un honor decirles que voy a ir a trabajar. Voy a estar en Islas Mujeres el 31 de diciembre, el 1 de enero voy a estar en Cancún y el 6 de enero voy a estar en Puerto Morelos. O sea, voy a una gira de trabajo. Una gira completa, recibir el 2023 en tierras mexicanas. A recibirlo y ¿sabe por qué? También estoy muy contento, porque hace poco Ramiro, del Grupo Bronco, me invitaron a su rancho. Yo le envié el video a Claudia Lagos, donde ellos me están invitando que vaya a conocer el Rancho Bronco. Y me alegro porque si tengo la oportunidad voy a ir a visitarlos, porque ellos vienen en marzo para Honduras. Y aquí yo también voy a tratar de estar con, andar con ellos, acompañarles, mostrarles la belleza de nuestro Honduras. Entonces, esa es mi alegría ahorita. Uno, porque voy a recibir, a despedir el año trabajando y recibir el año trabajando. Y otro, por ir a conocer el Rancho Bronco. Veo a Pilo Tejeda que se mantiene aún más activo que cuando era parte de la banda blanca. Lo veo yo en diferentes conciertos, diferentes actividades que tienen que ver con su profesión, Pilo. Sí, fíjense que ahora trabajo muchísimo. Yo le agradezco a todas las empresas que me contratan. Y como yo digo, yo tengo un menú completo, tengo buffet. Si me quieren con un grupo musical completo, con músicos. O me quieren solo con las coreógrafas. O sea, trato de hacer un espectáculo muy lindo, ¿verdad? Y si paso bastante, estoy grabando también. Acabo de grabar una canción que se llama Punta y Palo. Uniendo el ritmo punta con Palo de Mayo de Nicaragua. Con un grupo que se llama Los Sabrosones de Guajira. Es algo nuevo que acabamos de lanzar. O sea, no paro, te voy a decir, sigo grabando. Y mientras Dios me dé energía y el mensaje que yo le doy a muchos jóvenes. Ustedes como jóvenes tienen las oportunidades. Los sueños se hacen realidad cuando uno trabaja por ellos. Y a las personas adultas que dicen, no, es que a mí nadie me para ola porque ya estoy viejo. No, yo tengo 70 años y me sale más trabajo. Y eso me da alegría y ánimo para seguir adelante. Como decía Carolina en este momento y don Eduardo y César, cuando Pilo sube al escenario se transforma totalmente. Y como que le entra más la bilirruina. Como que no pareciera que tuviera 70 años, pues. No, y fíjese que mucha gente me dice eso, pero yo la gozo, la disfruto. Trato de transmitirle esa alegría a la gente que a veces pasa tan desanimada. Fíjese que hay gente que dice, no, que no tengo esta oportunidad. Que es solo cosas negativas. Pero la vida, mire, con solo el hecho de estar vivo y respirar, tener nuestras manos y todo lo demás, es para estar contento. Yo le agradezco a Dios por cada día que me da, cada momento, cada oportunidad. Y mire, voy para México. ¿Qué lugares has visitado? ¿Qué país has visitado este 2022 que estamos por finalizar, Pilo? Oh, bueno, siempre voy a mi gira de Europa que hago en España. Hago en Alemania, que allá tengo muchos seguidores. Italia, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, México. Que también tengo muchos contratos por allá. O sea, he viajado bastante, Ernesto. Y lo que se admira de Pilo Tejeda, que es un hombre humilde, accesible a la prensa, a los medios. No es de otros que de repente no han llegado, que apenas ya está un poquito saliendo a los medios, ya se le sube el humo, como decimos. Y Pilo Tejeda, la característica de la ciudad es, don Eduardo, ser accesible, ser, pues, a las diferentes personalidades, a las diferentes personas, Pilo. Pero, mire, si hay algo, yo disfruto cada cosa de mi vida, lo que me pasa, bueno o malo, lo disfruto. ¿Para qué voy a andar con ínfulas de grandeza ahí en el aire, si aquí está todo lo lindo? Saludo a la gente de la Maní Comayagua. Fíjense que aprovecho esto. La Maní, durante 10 años, estuve yendo con la banda blanca, durante 10 años a la Maní, una de las mejores ferias, con un redondel espectacular. Y hoy me alegro porque van a tener eventos, no solo por tres días, sino que van a haber muchos eventos. Y de eso se trata, esa es la alegría mía. Disfrutar de mi país, pero disfrutar también cuando me invitan a compartir escenario con artistas tan grandes, como el Bad Bunny cuando vino, que, ¿sabe cuál pusieron ahí? Y mi voz, y me pidieron la autorización, yo con todo gusto. Y ahora que voy a estar con los amigos de Bronco, en Rancho Bronco, ahorita que voy a aprovechar que voy a estar en México, y voy a tener la oportunidad que cuando ellos vengan en marzo, podré estar con ellos. O sea, que estoy contento. Pilo, lo que en su momento fue el himno nacional en Honduras, sopa de caracol. Como dicen, alegremos el ambiente, una probadita aquí esta mañana, para que, alegrarle el espíritu a los hondureños a través de Able Como Habla Televisión Digital. Con todo gusto decirle su Watanegui con su, yuppi pati, yuppi pati, luli ruami, huandaga, yuppi, yuppi. Eduardo quiere bailar, sopa de caracol, Carolina quiere bailar, sopa de caracol, y Cecia quiere bailar, sopa de caracol. ¡Epa! ¡Epa! ¡Dios mío, Dios mío, hombre! Eduardo, con el ambiente aquí, con Pilo Tejeda, cantante hondureño, y artista, mire. ¡Nesto, neto! Del aeropuerto, don Eduardo Ceciaracán, Dora Carolina, con sopa de caracol, en los estudios. ¿Le escucho, don Eduardo? Si no se ve el vuelo ahorita, oíme, es que lo de Pilo, es que él escuche, quiero que él escuche, que él escuche, neto, lo que estamos diciendo, porque aquí hay un consenso entre Cecia, Carolina, Newman, que ver a Pilo, ver a Pilo Tejeda, No, 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 a las 6.52 de la mañana, alegre, activo, sonriendo, 70 años, sin vicios, agradecido, mientras hay gente ahorita, panza arriba, durmiendo, sin hacer nada, frustrado, amargados, enojados, enojados. Y Pilo, nada menos, va a hacer tres conciertos a México, y yo me emociono, fíjense que yo ya había escuchado esta gira de él, porque se mantiene activo en redes, se mantiene activo, porque por eso lo contratan, y la música de Pilo, como él dice, él también toca el piano, él sí lo pone con grupo musical, lo pone con grupo musical, o sea, la dinámica de él a los 70 años, entonces Carolina me pregunta que qué hace, que qué hace Pilo para mantenerse a los 70 años, Pilo, tras de que termina su concierto, se va a dormir. No se desvela, no tras noches, no amanece. No amanece, no es como otros artistas que se emborrachan, Pilo no se emborracha, Pilo no fuma, entonces es un hombre... Que se cuida. Que se cuida, entonces Pilo a esta hora de la mañana, cuando hay un montón de gente que se está quitando la caca de los ojos todavía, enojados, y de mañana... Tomándose el café para quitarse la goma. Y no se pelea con nadie, no se pelea con nadie, a nivel de medios tampoco, si él le toca en Teleprogreso, ahí dice, aquí estoy, Teleprogreso, el mejor canal de Honduras, y si le toca en HCH, también dale entrevista ampliamente, y si le toca en otro medio, él es accesible, como dijo Neto a los medios, no se la calienta, no se la calienta, y además de eso, perdona fácil, rápido, y sabe, incursionó en la política, fue dos veces diputado, fue regidor, o sea, y no se peleó con nadie. Sí. Y no se peleó con nadie. Él es humilde, él es humilde. Y nunca lo han acusado de que agarró algo, o por ahí no, entonces Pilo, adelante Pilo, viera cómo lo esperan allá en España. Y sobre todo eso, goza del cariño, la admiración de niños, jóvenes, adultos y personas mayores que crecieron con su música. Es un ícono, a él le han hecho muchos reconocimientos, a él le han hecho muchos reconocimientos, a Pilo le han hecho un montón de reconocimientos, pero falta otro, el que se declare el artista hondureño, no del año, sino de siempre, porque se ha mantenido, se ha mantenido, y lo decimos sin egoísmo. Y lo que hemos dicho aquí, que... Reventó a todos los raperos en Honduras, reventó a Polache, reventó a... De reguetoneros. A los reguetoneros. No, y los reguetoneros... Todo el mundo se cuelga de él. Y los reguetoneros han tenido que... O sea, lo que queremos decir es que su música se ha mantenido, ¿verdad? No, y los reguetoneros, los bachateros, han tenido que agarrar la música de Pilo y convertirla también en su ritmo. Claro, con ritmo, y no solo aquí, otros, en otros países, para poner a bailar a la gente, han tenido que agarrar música de Pilo. Bueno, a mí el otro día una mujer resentida me llamó y me dijo, Eduardo, porque estaba hablando de Pilo, lo estimo. Entonces estaba hablando de Pilo, resentida, porque una canción que se llama... Ángel Terrestre. Ángel Terrestre, ella iba a ser la bailarina, ella quería ser la bailarina de esa canción, y se la reventaron, y pusieron a otra. Entonces él dice, entonces, no sé por qué, y era buena bailarina, ya se imagina quién es, ¿verdad? Me dijo, entonces, no me dejaron a mí, decidió no sé por qué pusieron a otra, yo era quien debía de aparecer en ese video. ¿En el video de Ángel Terrestre? No, Pilo anda activado, y creo que Pilo no padece ni de la presión. Yo creo que no toma ni pastillas, Pilo, porque lo miro activado, activado, y levantarse en la mañana, fíjense que hasta todos los muchachos aquí despertó también. Sí, motiva, motiva al mirar a otros. Usted lo ve con esa sonrisa, con esa energía, sus 70 años, con una gira en México, nos mencionó todos los países que Dios le dio la oportunidad de visitar este 2022. Sin duda, él es un talento hondureño que debe de quedar su música para siempre, debe ser reconocido ahora en vida, que tiene la oportunidad, las autoridades de reconocerlo, porque al final aquí es cuando ya está muerto. Imagínese, Pilo. Y es un gran legado que nos ha dejado. Es un placer de decir, ¿dónde estuvo este año? Fácil se dice, estuve en Italia, estuve en Alemania, estuve en España, y en España no solo, ahí en Madrid, estuve en varios lugares de España. Estuve en Nicaragua, estuve en Guatemala, estuve en El Salvador, en Costa Rica, voy para México otra vez. Entonces yo quiero felicitarlo a Pilo, que Dios le siga dando vida, energía, y lo otro, Pilo ya tiene la vida íntima. Yo le conozco, Pilo tiene hijos. ¿Qué le conoce? No, Pilo tiene, de casado. Ah, su vida privada. Su vida privada, pues, Pilo tiene hijos ya graduados. Mayores. Ya mayores. Tiene esposa, o sea, no es un desastre, pues, no es un desastre, pues. Ahí está. Ha sabido balancear su carrera artística con su familia. En todas las, en todas las entrevistas que da, motiva a Wirros, a los hipotes, no, 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 no se la bajen, porque no les pego una canción, sigan cantando, sigan cantando. No lo dejen de intentar. Sí, claro, Pilo tiene la ventaja que, 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 que una canción trascendió mundialmente. Y la sopa de Caracol. La sopa de Caracol trascendió mundialmente. Y su huepa. Y su huepa, pero ahí está el otro detalle que Neto lo dijo al inicio. Se murió la banda, pero él no se murió. No. Se ha mantenido vigente y permanentemente. O sea, hay mucha gente que la carrera solista le tiene miedo. Y fracasan en muchas ocasiones. Y fracasan. Pero otras, como Pilo Tejeda, se ha mantenido a flote. ¿Qué tiene que decir Pilo? Porque no vale falta. Un aplauso para Pilo. Con el diacado. Un fuerte abrazo, Pilo. Gracias, gracias. Mire, hay algo muy especial, don Eduardo. Fíjese, se acuerda del Catrín. Que ustedes sacaron un reportaje especial y se rescató el Catrín. Anduvo conmigo haciendo presentaciones. Incluso grabamos y le hicimos el video. Una producción completa. Y mire, ahora el Catrín está triunfando allá en Estados Unidos. Ese es producto de todo lo que hizo HCH. Que yo miré el reportaje y yo dije, voy a apoyar al Catrín. Y yo agradezco a gente como Buyaka Family que grabaron conmigo. A todos ellos, a Minor MC. Con todos los artistas de acá de Honduras, muchas gracias. Y decirles que las oportunidades existen. Es mucha gente que se pasa quejando que nadie me apoya. Es que no es cuestión de apoyo, sino que es de mostrar uno que tiene hambre. Que tiene deseo de seguir adelante. Y es mostrarse. Yo agradezco a todos ustedes ahí en el canal. Y les voy a contar algo. Lo de, oh, 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 ángel terrestre. ¿Dónde tú estás? En HCH te vengo a encontrar. Quien iba a bailar la canción Ángel Terrestre en el video. Era Milagro Flores. Pero incluso ella se había mandado a hacer su traje. Era cuando andaba ella de coreógrafa. Muy linda. Una de las mejores coreógrafas que ha tenido Honduras. Pero sucedió algún percance y no se pudo hacer la grabación con ella. Pero la original, quien iba a salir en ese video, era Milagro. Pero así es la vida. Hay un dicho que es muy importante. Lo que es de ti, nadie te lo quita. Entonces, así pasó la situación. Pero, oh, oh, ángel terrestre. ¿Dónde tú estás? Con Carolina y Cecia, ahí está. Saludo don Eduardo desde el aeropuerto de San Pedro Sula. ¡Uepa! ¡Bravo! ¡Qué alegría! Gracias por ese honor. Bueno, muchas gracias. ¿Don Eduardo? Sí. Gracias, gracias a... Aquí despedimos este contacto porque Pilo tiene ya que abordar el avión. Y antes, don Eduardo, voy a aprovechar Pilo Tejeda... Pilo Tejeda, ¿verdad? Pilo Pompilio Tejeda. Sí. El 25... Voy a aprovechar, don Eduardo, usted me lo autoriza. El 25 del mes de enero, Pilo Tejeda le va a hacer un homenaje a las mujeres en San Pedro Sula. ¿Dónde crees que le va a hacer el homenaje? Y lo voy a decir, don Eduardo, con su permiso, lo voy a decir, don Eduardo. Pilo Tejeda va a hacer un homenaje a todas las mujeres, un homenaje musical, obviamente. Se lo va a hacer en el programa San Pedro Sula de Noche, aquí, programa que nosotros dirigimos, ¿verdad? En la radio, a las 9 de la noche, el 25. Sí, fíjese que eso, en una plática ahorita, muchos no van a la radio a cantarle a las mujeres, nada de esto. Y si no hay billetes, no van. Pero yo le digo, no, hombre, hay que hacerle un homenaje a las mujeres porque se lo merecen. Y si nos ponemos de acuerdo con Claudita Lagos, a quien yo le tengo gran cariño, admiración y respeto, puedo ir a hacerlo también allá a Tegucigalpa con ustedes, don Eduardo. ¿Por qué? Porque sé todo el alcance que ustedes tienen. Ahora no hay televisión grande ni pequeña, pero lo que ustedes tienen es un alcance mundial. Y sí me gustaría también hacer ese compromiso para cantarle a las mujeres. Pero con Ernesto vamos a estar ahí en su programa de San Pedro Sula de Noche. Ha estado varias veces usted ahí. Ya ha estado cantando ahí y compartiendo y compartiendo muchas cuestiones. Bueno, feliz viaje, feliz viaje. Gracias, un honor saludarles. Feliz 2023. ¡Uepa! Y le voy a mandar un saludo cuando esté allá en México el 31 de diciembre, diciéndole HCH, aquí estamos. Y gracias, don Eduardo, por permitirme. ¿Y sabe quién se va ahorita? ¿Saben quién se va? ¡Uepa! Presencia informativa y noticiosa de los estudios. Bueno, saludos a Pilo, ¿verdad? Que le vaya muy bien y éxitos en esta gira que está emprendiendo en México. Bendiciones para Pilo Tejeda. Gracias, Ernesto Alonso Rojas, un hondureño talentoso y eso que ha demostrado. Y aún a su edad que se mantiene vigente y que sigue poniendo en alto el nombre de Honduras. Vale la pena el contrato.